Bienvenidos al canal de La Llobreta. En este vídeo vamos a resolver el problema 1 del examen de matemáticas y ciencias sociales que ha salido en 2022. Nos dicen las ventas de turrón y mazapán de una pastelería durante noviembre, diciembre y enero están en la matriz A y los precios de venta en euros están en la matriz B. Entonces nos dan aquí dos matrices y nos dan la información de cada una de esas columnas y filas. Nos hacen tres apartados, vamos a ir por partes. Nos dicen multiplicar las matrices para obtener los ingresos por la venta de turrón en los tres meses, o sea, en noviembre, en diciembre y en enero. Qué elemento del matriz nos da esa información y a cuánto ascienden los ingresos del mazapán. Entonces, quieren que multipliquemos estas matrices para tener esos ingresos del turrón y también del mazapán. Empezamos con el apartado A. Vale, pues vamos a empezar. Primero nos dicen que multipliquemos las matrices para la venta del turrón. Es decir, que lo que yo voy a hacer es multiplicar A por B. ¿Vale? Veis que siempre tenéis que verificar si se puede multiplicar o no. Esta matriz es de 2 por 3 y esta matriz es de 3 por 2. ¿Vale? Entonces, para poder multiplicar esta por esta, tienen que coincidir este número de columnas con este número de filas. ¿Correcto? Y la matriz solución será la multiplicación de las otras dos. Es decir, que vamos a obtener una matriz de 2 por 2. ¿Vale? Si multiplicáis esto, ya sabéis que multiplicamos fila por columna, ¿vale? Es decir, que en esta primera posición multiplicaremos 260 por 15 más 350 por 20 más 200 por 10. ¿Vale? Eso nos sale 12.900. Pongo directamente el resultado final, pero vosotros ya sabéis cómo tenéis que calcularlo. En la segunda posición, que sería la posición 1, 2, multiplicamos fila 1, columna 2. ¿Vale? 250 por 30 más 350 por 30 más 200 por 20. Y esto nos sale 12.000. ¿Vale? Y esto nos sale un total de 22.300. ¿Vale? La siguiente posición es la posición fila 2, columna 1. Por tanto, son las que vamos a multiplicar. ¿Vale? 450 por 15 más 550 por 20 más 400 por 10. Esto nos sale un total de 21.750. Y la última posición, fila 2, columna 2. 450 por 30 más 550 por 30 más 450 por 20. Esto nos sale 38.000. ¿Vale? Si queréis, lo podéis comprobar con la calculadora. ¿Vale? Podéis, en esta calculadora que supuestamente no está permitida en el examen, pero que os dejaron entrarla. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí verificamos que nuestros cálculos han sido correctos. Obviamente, en un examen no lo podéis poner directamente así. Tenéis que poner todo el proceso y la justificación de dónde lo habéis sacado. De esa suma y esa multiplicación. ¿Vale? Entonces, ahora, hemos obtenido este A por B y nos están preguntando que cuáles son los ingresos de la venta del turrón y cuáles son los ingresos de la venta del mazapán. ¿Vale? Entonces, yo voy a señalar cuál es la del turrón y cuál es la del mazapán. ¿Y por qué estas dos? Bueno, este primer elemento, ¿vale? He multiplicado fila 1 por columna 1. Fijaros. Turrón por turrón. ¿Vale? O sea, que aquí he hecho turrón por turrón. En esta segunda, he multiplicado esta fila 1 por la columna 2, es decir, turrón por mazapán. No me da ninguna información, ¿vale? Este valor. ¿Por qué? Pues porque he mezclado los dos. ¿Y nos pidieran la venta de los dos? Pues sí, pero no es el caso. Y en esta tercera posición he multiplicado la fila 2 por la columna 1. Fila 2 por columna 1, es decir, mazapán por turrón. Y la última, fila 2 por columna 2, es decir, mazapán por mazapán. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los ingresos del turrón? Está la que me relaciona esta matriz o esta fila en la matriz del turrón que era de las ventas, ¿vale? En el A tenemos las ventas y en el B tenemos ese precio, ¿vale? Es esta la que me da esa información. Entonces, tendríais que escribirlo todo, ¿eh? Yo no lo voy a escribir, pero vosotros justificadlo bien en un examen. El elemento que nos da la información de esos ingresos totales del turrón en los últimos tres meses es la posición o el elemento 1, 1. ¿Vale? Normalmente lo llamamos así. Este es el que nos da esa información de los ingresos del turrón. ¿Vale? ¿Y cuáles son los ingresos del turrón? Pues este valor, 12.900 euros, ¿vale? Nos han dicho que está todo en euros. ¿Vale? ¿Y cuál es el elemento que me da esa información del mazapán? Pues este, el elemento 2, 2, filados, columnados. Aquí tengo los ingresos del mazapán que son 38.000 euros. No nos piden cuál es el total, aunque sí que nos lo piden en el apartado C, ¿vale? Entonces, si queréis, los podéis sumar ya. Si hacéis esta suma de estos dos elementos, 12.900 más 38.000, pues nos da un total de 50.900 euros. ¿Vale? No lo piden en este apartado, pero bueno, lo voy sacando ya para que lo veáis. Entonces, estos elementos, pero cuidado, estos elementos de la matriz solución, ¿vale? Tenemos que indicar, tenemos que indicar bien qué elementos, porque elemento 1, 1 y 1, 1 también hay en A y en B, ¿vale? Lo decimos bien. Esto es el apartado A y en el apartado B nos dicen multiplicar las matrices para obtener los ingresos de ventas totales por meses. ¿En qué mes se alcanzó el máximo de ingresos y qué elemento de la matriz nos da esa información? Bueno, pues ya sabéis que el producto de matrices no es conmutativo, es decir, no es lo mismo A por B que B por A. Entonces, como aquí ya hemos sacado estos ingresos del turrón y del mazapán, lo que vamos a hacer para obtener ese ingreso total de esas ventas totales es multiplicarlo del revés, ¿vale? Vamos a hacer B por A. Aquí lo que vamos a multiplicar es esta fila de noviembre por esta columna de noviembre, ¿vale? Ahora vamos a relacionar meses con meses. Entonces, muy importante también el orden de la matriz, ¿vale? Esta es de 3 por 2 y esta es de 2 por 3, ¿vale? Para poder multiplicarse, pues ya sabéis que tienen que coincidir estos dos números y la matriz solución que vamos a obtener aquí es de 3 por 3. Entonces, se hace exactamente igual que antes, ¿vale? Fila por columna. En esta primera posición, fila 1, columna 1. 15 por 260 más 30 por 450 y así, pues exactamente igual que con la otra matriz. Vamos a ver cuál es la matriz solución. Vale, multiplico la matriz B por la matriz A y me sale esto, ¿vale? Vosotros, obviamente, en un examen justifica todo el proceso de la multiplicación y de las sumas de las filas, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner aquí estos valores. 17.400, 21.750, 15.000, 18.700, 23.500, 16.000, 11.600, 14.500 y 10.000. Vale, esta es la solución de esta matriz. Esto solo nos sirve para comprobar que realmente nuestro resultado final es correcto, ¿vale? Entonces, una vez que hemos obtenido esta matriz y todas estas soluciones, la pregunta es, ¿en qué mes se alcanzó el máximo de ingresos? ¿Qué elementos de la matriz nos da esa información? Vale, ¿qué elementos? Igual que aquí hemos sabido qué elementos nos daba la del turrón y la del mazapán, vamos a ver qué elementos nos da esa información de esos tres meses de noviembre, de diciembre y de enero. Bueno, pues es lo mismo que antes, son los tres valores de esta diagonal principal. ¿Por qué? Pues porque en este primer elemento hemos multiplicado primera fila por primera columna, es decir, primera fila por primera columna noviembre, en este caso noviembre con noviembre, ¿vale? Aquí hemos hecho n por n. En esta es la posición central, fila 2, columna 2, es decir, diciembre, fila 2 por columna 2, por diciembre, ¿vale? No me cabe, voy a poner aquí d por d y la última es la que hemos multiplicado fila 3 por columna 3, es decir, enero por enero, ¿vale? Así que estos tres elementos son los que nos dan esa información. Tendréis que escribirlo, ¿vale? Igual que en el apartado A. Es decir, los ingresos de noviembre son 17.400 euros. Se obtienen del elemento A11 de la matriz solución, ¿vale? Esto es la matriz solución, vamos a llamarla S2, no me cabe, la llamamos S2, ¿vale? Escribirlo bien en un examen, ¿eh? Que yo lo estoy haciendo aquí muy pequeñito. Vale, los ingresos de diciembre son 23.500 euros, que se obtiene del elemento fila 2, columna 2, de esta matriz solución 2, y los ingresos de enero son 10.000 euros, que se obtienen de la matriz fila 3, columna 3, de esta matriz solución. Vale, si quisierais hacer también el total, aunque nos lo pidieron en el apartado C, sumadlo todo, si creéis, y veréis que os va a volver a salir a 50.900 euros. Vale, exactamente lo mismo, ¿por qué? Pues porque es el sumatorio de la diagonal principal de dos matrices que están relacionadas, ¿vale? Nos va a dar exactamente igual. Bueno, de todas formas, este dato no nos lo piden, ¿vale? Así que es innecesario ponerlo aquí, pero luego sí que nos dicen en qué mes se alcanza ese máximo de ingresos. Bueno, pues se ve claramente que ese máximo de ingresos está en diciembre, ¿vale? Y luego, sí, ahora sí, apartado C, que nos dicen cuáles son esos ingresos totales de los tres meses. Bueno, estos dos valores, que ya lo hemos hecho, ese sumatorio, los ingresos totales son 50.900, es porque en este primero también hemos relacionado esos tres meses y en este también hemos relacionado esos tres meses, ¿vale? Por tanto, esa suma de la diagonal principal nos debería de dar lo mismo en las dos. Y ya está. Eso era todo este ejercicio.